La cooperativa de las Toninas dio detalles del traspaso de transporte público en Zona Sur. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es continuar con el mismo servicio que venía prestando Clifema. No van a notar diferencia con el servicio que se venía prestando. Que la gente de Zona Sur se quede tranquila que va a tener el mismo servicio que hasta ahora. Se nos ha convocado nosotros que venimos operando con un sistema de transporte muy, muy similar. Y bueno, a lo largo de estos 14 años hemos adquirido la experiencia necesaria. Uno de los anuncios que hizo la cooperativa de las Toninas es el del incremento en el valor del boleto. Va a haber un incremento que es del orden del 30% para los primeros días de enero. O tal vez salga a partir del 15 de diciembre, veremos. Pero esto ya estaba planteado para las cuatro cooperativas antes del traspaso. No tiene que ver con este traspaso el incremento del boleto. Sino más bien que los costos en los isumos se han incrementado mucho más que el 30%. Pero bueno, con una buena administración y tratando siempre de no perjudicar al pasajero en definitiva. Hemos solicitado un 30% que estará próximo ya a incorporarse en las maquinitas UV. Eso lleva un tiempo.